Muy buenos días. Vamos a estar comentando esta mañana sobre la litiasis renal, una de las entidades frecuentes en una emergencia y que nos pone a todos en alerta para ayudar a nuestro paciente que viene con un dolor muy intenso. Diríamos entonces que la litiasis urinaria se refiere a la formación de cálculos en las vías urinarias y que abarca, este concepto abarca toda la arquitectura anatómica renal y excretora que va desde los cálices, pelvis renal, el trayecto lateral y cavidad vesical. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico se plantea que este es un problema urológico muy común, como les venía diciendo, con una alta incidencia a nivel mundial y que aproximadamente uno de cada 5.000 habitantes presenta este tipo de cuadro clínico. Es una enfermedad que varía en relación con la situación geográfica de nuestros países, se ve más frecuente en países industrializados, es muy frecuente en Norteamérica, en Arabia Saudita, ¿verdad? Y tiene una alta recurrencia, se plantea que el 50% de 5 a 10 años, el 75% a 90% a los 20 años realiza recurrencia de estos cuadros de cólicos no críticos. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, 13% en el hombre y un 7% en las mujeres. Ahora, cuando evaluamos un paciente con un dolor a tipo, un cólico necrítico, de etnología litiásica, nosotros pensamos en primer lugar que existen factores de riesgo que van a ser generales relacionados muchas veces expuestos que ya en la familia existe el antecedente de tener este tipo de malestar. Como les decía, es frecuente ver en determinadas etnias y situaciones, límites geográficos determinados, donde los factores ambientales, epidemiológicos, dietéticos, garantizan o favorecen la presencia de estos cuadros. Se ha visto muy relacionada con la ingesta inadecuada de líquidos. Aquellos pacientes que ingieren poco líquido, por supuesto que concentran más la orina y favorecen más la formación de estos cristales que obstruyen la vía urinaria. Se ha visto muy relacionado también desde el punto de vista científico con el alto consumo de proteína y alto consumo de sal. Por otra parte, para la formación recurrente de estos cálculos urinarios, se ha visto que aquellos pacientes que realizan un primer episodio en edades menores de 25 años se facilita que recurran nuevamente los cálculos. Y aquellos pacientes que se ha determinado desde el punto de vista etiológico, se ha estudiado el cálculo y se ha visto que es un cálculo de calcio, hidrógeno o fosfato, se ha visto también que estos cálculos son más recurrentes. Existen otros factores de riesgo asociados a la lipiasis renal. Y solo por mencionar algunos, fíjense que son bastantes, solo por mencionar algunos, recordemos por ejemplo el hiperparafiroidismo, que no es una enfermedad muy frecuente, pero sí la podemos ver en nuestras consultas. Recuerden la fibrosis quística en el niño. Recuerden que hay muchos pacientes que se hacen cirugía bariátrica y por tanto hay trastornos en la absorción de ciertos electrolitos o de ciertas sustancias. Fíjense cómo está relacionada también con procesos infecciosos como por ejemplo los más frecuentes, protogirabilis y la clepsia, que ayudan a la formación de estos cálculos a nivel renal. Se ha visto relacionado con el síndrome de metabólico y la obesidad. Y fíjense cómo está relacionado con la ingesta de medicamentos, de ciertos medicamentos. Y aquí quiero detenerme puesto que miren cómo suplementos de calcio y de vitamina C. Es muy frecuente acido ascórbico. Es muy frecuente que la población consuma vitaminas, polivitaminas, multivitaminas, sin darse cuenta que tienen en su interior, por ejemplo, sales de calcio que no les hace falta porque la está interesando con la dieta. Sin embargo, el consumo excesivo de estos fármacos facilita, y de estos electrolitos que están dentro de las vitaminas facilita la formación de cálculos. Y por supuesto, algunas alteraciones anatómicas también las tenemos que tener presentes cuando valoramos a un paciente que viene con una lipiasis renal. Desde el punto de vista fisiopatológico, se plantea que el ser humano elimina continuamente por su vida urinaria, las sustancias químicas de desechos que no son necesarias y que tienden a cristalizar así como factores inhibidores de este proceso. Es decir, aquello que se tiende a cristalizar normalmente nosotros lo eliminamos, pero también eliminamos algunos factores inhibidores de este proceso. Por tanto, requerimos nosotros en nuestro interior, en nuestro organismo, que exista un equilibrio entre la formación y el factor que inhibe la formación de esto. Cuando se pierde este equilibrio, aparece la formación de los cálculos. Y existen dos teorías. Una teoría que es la sobresaturación. Es decir, hay un aumento en la concentración urinaria de los componentes del cristal con disminución de la diuresis del paciente. Recuerden, ese paciente que no ingresa casi agua, que toma poca agua. Esto modifica el pH urinario y disminuye o modifica los factores inhibidores, que son agentes inhibidores urinarios de la cristalización o de la agregación cristalina. Por tanto, aparece el segundo momento y la segunda teoría que es la de la cristalización. Y en esta cristalización hay la formación del cristal con una nucleación heterogénea de forma irregular con agregación y crecimiento del cálculo. En dependencia del factor de riesgo que tenga mi paciente y los cuidados que se tenga, así será la mayor o menor diámetro de los cálculos en el paciente. Recordemos que estos cálculos tienen diferentes etiologías y cuando se les ha realizado la cristalografía, se han determinado que encontramos cálculos de todo este tipo. Los doctoratos cálpicos son muy frecuentes. Y recuerden que todos estos cálculos, estos de amonio y de sofato de magnesio, son frecuentes en la gensiela y el protomirabilis. Recordemos que todos estos cálculos lesionan la pared del sistema excretor. Pero a nivel renal, sobre todo, lesiona a nivel de las porciones distales del tubulo colector, lesiona esta zona epitelial y, por tanto, favorece que ahí se adquieran y comience el crecimiento, la cristalización que estábamos mencionando anteriormente, sobre todo a este nivel medular propio en el riñón. Y luego, sí, por supuesto, va a salir por las vías excretoras. Clínicamente, recuerden que este cuadro crítico se describe como el parto en el hombre, porque es un cuadro de un cólico muy doloroso. En muchas ocasiones, dependencia del tamaño del cálculo, el paciente puede estar asintomático. Sin embargo, cuando se presenta el cólico no es crítico, este es un cólico que, como dice, fíjense que acá aplicamos el criterio de Alicia Freduza, como aparece de forma repentina, es un dolor que no se esperaba, es un dolor que aparece sobre todo en la región lumbar, en la fosa renal o en la región suprapúbica, que se irradia la región inmunocrotal, ¿verdad? Es muy frecuente en el hombre que hable de irradiación hacia los escrópiles a través de los muslos, tiene un carácter punzante que inicia de forma moderada y se está haciendo a los 30 o 60 minutos, alcanza una intensidad extrema, 8, 9, 10, y que este dolor no mejora con los cambios de posición. Es decir, que este paciente va a tener que ir al médico y, o en su casa, incluir en su tratamiento analgesia para aliviar este tipo de dolor. Este dolor se acompaña con mucha frecuencia de hematulia, porque recuerden que el cálculo que tiene un crecimiento irregular va lesionando el epitelio, puede haber polactura, tenemos vesical y visuria, sobre todo cuando cae o cuando está al caer a la cavidad vesical. Y este paciente puede, si es recurrente, sobre todo en los casos recurrentes o de varios días de evolución, este paciente puede tener fiebre, con escalofríos, sospechar nosotros de una infección del tracto urinario. Una vez que nos llegue a nosotros este paciente, es importante examinarle. Aquí les dejo las maniobras que debemos de saber para examinar este tipo de pacientes. Recuerden, este es el procedimiento bimanual de Gullón. En este procedimiento bimanual de Gullón, la mano de abajo está fija y con la mano de encima nosotros buscamos la proyección renal. Acá tenemos el peloteo renal, es una maniobra diferente donde si nos damos cuenta, la mano que está encima en el abdomen es la que está fija y con la que tenemos por debajo es la que produce el peloteo en la fosa lumbar buscando la proyección o el riñón. Aquí tenemos la maniobra de Glenar, fíjense cómo con la mano izquierda hemos formado una pinza y recordemos que esta maniobra tiene tres momentos, de acecho, captura y escape. Y acá tenemos el método de Gullón, que nosotros siempre hemos dicho que es muy útil cuando no tenemos camilla para recortar a nuestro paciente y por tanto con una astilla nos permite también realizar la palpación del riñón. Tenemos que recordar también los puntos dolorosos y los renulaterales. Estos pueden ser los superiores, los medios y los inferiores. Fíjense que el punto que nos van a notar a anterior o superior, nosotros tratamos una línea imaginaria a nivel umbilical con el bote externo del recto, de los rectos abdominales, ahí tratamos el punto. Y ahí está la parte ureteral que guarda relación con la pelvis general. Es decir, que si el dolor fuera a este nivel, estaríamos pensando que el cálculo está bastante alto. Los puntos dolorosos y los renulaterales medios anteriores, tratamos una línea imaginaria por la crecibiaca y vamos a ver cómo ya es el descenso del cálculo en busca de la cavidad vertical. Y los puntos dolorosos anteriores e inferiores, recuerden que tenemos que hacer tacto vaginal o tacto rectal y ya generalmente es cuando el cálculo ha caído en la cavidad vertical. Tenemos también los puntos dolorosos posteriores y tenemos los costos vertebrales y los costos musculares. Los costos vertebrales se buscan en el ángulo que forma el borde inferior de la costilla número 12 con la columna vertebral. Y los costos musculares se exploran en la unión del borde inferior de la rodízima costilla con el borde externo de la masa muscular espinal. ¿Qué importancia tienen estos puntos costo vertebrales y costos musculares? Que es esta, la proyección de la zona lumbar. Por tanto, cuando nosotros hacemos la maniobra de Giordano, que es otra maniobra que no está acá, pero que la hacemos muy frecuente, la puño-percusión la realizamos en esta zona, porque sabemos que en esta zona están estos puntos que guardan relación con la inervación del sistema génico urinario. Ahora, cuando nos llegue este paciente, ya tenemos antecedentes cuadro clínico, examen físico, y seguimos sospechando la presencia de una distancia sidenal, vamos a estudiar y hacerle examen de laboratorio. A este paciente vamos a hacerle una radiografía simple de abdomen o una radiografía reno-vésical, y le vamos a hacer un examen general de orina, en busca de ver si podemos darle etiología de acuerdo al cálculo que vemos un litro radiolúcido o un litro radiodenso. Si el litro fuera radiolúcido, esto pensamos que son cristales de ácido úrico, y esto se acompaña generalmente con un pH en la orina, por debajo de 5.5, y vamos a ver orinas muy concentradas. Cuando el litro que vemos al estudio radiológico es un litro radiodenso, estamos pensando que se trata de cristales de óxido de calcio o de apatita, o cristales de estruvita que se acompañan generalmente con un pH alto, por encima de 7.5, y además puede coincidir con fioria y bacteriuria, o podemos ver que se accede a este litro radiodenso secundario a cristales de distina. Apoyando este diagnóstico radiológico y el examen general de orina, vamos a hacer a nuestro paciente una ecografía, un ultrasonido o una biografía endo-venosa. Este nos va a permitir ver el tamaño del cálculo. Si es menor de 6 milímetros sin obstrucción, observamos y ponemos tratamiento. Pero si es un cálculo mayor de 6 milímetros con obstrucción, hay que referirlo al urológo, porque este paciente posiblemente tenga otro tipo de tratamiento que no va a resolver con el tratamiento sintomático que nosotros podemos poner en la emergencia. ¿Cuál es este tratamiento que ponemos en la emergencia? Bueno, vamos a aliviar el dolor y vamos a preservar la función general. Para ello vamos a hidratar bien a otro paciente porque necesitamos que orine bastante, que aumente la diuretesis, y para eso podemos apoyarnos con diuréticos. Diuréticos de ato, diuréticos teocídicos, que me aumentan la diuretesis. Podemos poner calor local, es decir, poner compresas tibias a nivel de la región lumbar. Podemos utilizar el bucopan en un anticolinergico que también ayuda a aliviar el dolor. Podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroidios que conocemos como el dicocenales, o la lacto, o el dicocenio de metacina. Y en aquellos pacientes que tienen un dolor que no alivia con estos analgésicos, podríamos utilizar entonces los opioides. Recordar que estos pacientes en muchas ocasiones se acompañan con un cuadro hermético muy ansioso, por lo tanto podemos utilizar los anti-hyméticos, los hipnóticos, el renso de ato, para ayudar a nuestro paciente. ¿A quién vamos a internar? Bueno, aquel paciente con un dolor incontrolable, que no mejora con la agencia habitual, aquel paciente que tiene más de tres días de evolución, aquel paciente que tiene un cuadro hermético que no resuelve, o si estoy sospechando de este dolor con una infección del tracto urinario, para ponerle cobertura antimicrobiana endovenosa, aquel paciente que tiene deterioro del funcionamiento renal, recuerde que en dependencia del cálculo puede producir una obstrucción, y hacer que caiga el funcionamiento renal con una insuficiencia renal aguda. O en aquellos pacientes que tienen un solo riñón, debemos descuidar ese riñón. Acá les dejo el tratamiento farmacológico en dependencia del tipo de cálculo, si es un litia, si es por cálculo, si es por acilórico, si es por fiscina. Esto lo deben de revisar porque vamos a estarlo comentando. Recuerden que otros tratamientos van a ser la bifuricia extracorpórea, utilizada ya por los metrólogos, por los metrólogos u urolólogos, y estos son aquellos pacientes que nosotros referimos a estas especialidades. Y el tratamiento quirúrgico tiene sus criterios, por ejemplo, cuando la lipiasis es mayor o igual a 7 milímetros, en el dolor persistente, cuando se asocia con mucha frecuencia a infecciones, cuando es riesgo de pionecrocio urocexi, cuando tenemos un paciente monorreno, o cuando hay una obstrucción por cálculo de forma bilateral. Cuando le damos el egreso al paciente, este paciente que quizás no haya meritado tratamiento quirúrgico, pero estuvo internado, es importante sugerirle aumentar la ingesta de agua, el decirle que filtre la orina y si apareciera algún cálculo que lo lleve para estudio físico-químico a algún laboratorio, estudiarse desde el punto de vista metabólico, el paciente hacer una evaluación clínica integral metabólica, y explicarle que es posible que tenga residivas del cálculo, por tanto, debe tenerlo presente siempre que aparezca un dolor con las características ya mencionadas.